¿Se acuerdan de la famosa confrontación donde vinieron los fariseos y le dijeron a Jesús ¿Tenemos que pagar al César los tributos o no? ¿Es lícito pagar o no al César los tributos? Y era una pregunta capciosa porque si le decía a él No, no, hay que pagarle a los romanos que no explotan, se ponía mal con Roma. Había soldado ahí alrededor de él. Si decía, sí hay que pagar a Roma y hay que obedecerle, dirían que es un traidor a la patria porque la enemistad entre los judíos y los romanos era inmensa. Entonces Jesús dice, ¿se acuerdan ustedes? Tráiganme una moneda. Tráiganme la moneda y dice, ¿de quién es la imagen? Del César. Entonces Jesús dijo, dadle al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Entonces, todo estudiante de la Biblia o creyente nuevo siente que ahí hay un punto suspensivo que dice, continuará. Porque la pregunta debería haber continuado. Dadle al César lo que es del César. Bien, es la moneda con su imagen. Y a Dios lo que es de Dios. La pregunta es esta, ¿y qué tenemos que darle a Dios entonces? Y ahí Jesús dejó implícitamente, para aquellos que meditan en su palabra, entender lo que les voy a decir ahora. Cuando le dijo, den al César lo que es del César, le pidió una moneda con la imagen del César. La imagen del César en la moneda decía, esto es del César. Y cuando dijo, y den a Dios lo que es de Dios, le estaba diciendo esta pregunta al Señor Jesús, a esos judíos. Y ustedes, y yo le hago a ustedes ahora esta pregunta, ¿la imagen de quién tienen? Díganme, por favor, la imagen de quién ustedes tienen. A imagen de Dios los creó. ¿Sabe lo que Jesús decía? Díganle a lo que les corresponde lo que les corresponde. Pero ustedes entréense totalmente a Dios, porque a ustedes le pertenecen a Dios. La imagen de Dios está en ustedes. Así como la imagen del César de una moneda. ¿Estamos de acuerdo? Vivan con esa dignidad. La imagen del César de un César de un César.